Nick, Nick, hoy tendremos historia y novedad Nick, Nick, cada historia está llena de amor y verdad Con el papá, con la mamá y la hermana querida Vamos a leer la historia del libro que la abuela montó y hizo con cariño para ti Reunión de revelación ¡Vengan! Ya llegó la hora que la abuela acordó con nosotros ¡Qué genial! Aunque no estemos con la tía Renata Podremos saber si tendré primitos o primitas ¡Primitos! Seguro que son dos varoncitos ¡Eh! Vamos a ver Así es, la abuela Sofía está ya del otro lado del océano Con tres horas de diferencia de aquí Y vamos a poder conversar como si ella estuviera aquí con nosotros en la sala No solo ella, mamá Toda la familia vive en Estados Unidos, ¿no? Hola mamá, ¿me escuchas bien? ¿Cómo van las cosas por ahí? Hola hijo, Cecilia, Nick, Gabi Qué bueno es poder verlos y saludarlos Ya está todo listo y van a partir la tarta Renata y Pedro están ansiosos Ellos se sorprendieron con la noticia de que eran mellizos ¿Y ustedes? ¿Qué quieren que sean? ¡Dos nenes! Dejen que me acerque Ya van a partir la tarta ¡Vaya! No me lo puedo creer ¿Ustedes pudieron ver? Entonces, son un niño y una niña Nick acertó Y Gabi también ¡Ah! ¡Me gustó! ¡Me imagino que serán preciosos! Mamá, dile a Renata Que planeamos visitarlos en las vacaciones Después que hayan nacido los bebés Qué bueno, hijo Renata y Pedro se sentirán felices ¡Ah! Tengo que irme Me están llamando para las fotos Está bien No te olvides de mandarnos las fotos después Bien, querido Un beso para ustedes Los amo mucho ¡Chao, abuela! ¡Adiós! ¡Qué buena sorpresa! ¡Mechizos! La familia va creciendo Igual en la familia de Abraham ¿No, papá? ¡Qué buena memoria, Gabi! Sí, me acuerdo cuando leímos sobre eso en el libro ¡Qué interesante es leer ese libro! ¿Qué tal si vamos a nuestro rinconcito ahora? Si no me equivoco, en la historia de hoy hay mellizos ¿En la familia de Abraham? Es cierto, ahora me acuerdo Fueron los hijos de Isaac, ¿verdad, papá? Aquí está Déjame ver Veamos lo que Dios pidió a Elena de White Que nos contara sobre esa historia Capítulo 16 Jacob y Esaú Pero necesitamos recordar lo que sucedió antes Isaac creció y se casó con una buena joven llamada Rebeca Ellos querían mucho tener hijos Pero el tiempo pasó y nada de hijos Me gusta esta parte de la historia Que cuenta que Isaac oró por Rebeca Para que ella tuviera hijos Y Dios atendió su oración Les mandó no solo uno, sino dos hijos de una vez Y Rebeca lo supo antes de que nacieran Una curiosidad ¿Saben ustedes cómo ella descubrió que tendrían mellizos? Buena pregunta Aún no había pensado en eso ¿Cómo se descubría eso en aquella época? ¿Una reunión de revelación? No, Gabi No tuvo una reunión Pero sí una revelación En la Biblia, en Génesis 25 Cuenta que ella estaba sintiendo algo raro Y pensó que su embarazo no andaba bien ¿Y qué hizo ella? Oró al Señor Y eso es lo que dice el libro Miren aquí Antes de su nacimiento El ángel de Dios predijo Que ellos serían diferentes Cuando él contestó La atribulada oración de Rebeca Le anunció que tendría dos hijos Y continúa Y le reveló su historia futura Diciendo que cada uno sería jefe de una nación poderosa Pero que uno de ellos sería más grande que el otro Y que el menor tendría la preeminencia ¡Qué fuerte! Eso sí que es una revelación completa Habló hasta del futuro Y sucedió exactamente como el ángel lo dijo Había muchas diferencias Y no eran solo físicas En realidad Las mayores diferencias aparecieron Mientras iban creciendo Esaú se crió deleitándose En la complacencia propia Y concentrando todo su interés en lo presente Contrario a toda restricción Se deleitaba en la vida de cazador Sin embargo Era el hijo favorito de su padre Corría sin temor por montes y desiertos Y volvía con casa para su padre Y con relatos palpitantes de su vida aventurera ¡Vaya! Debe de haber sido interesante El problema Nick Es que no prestaba atención A las cosas de Dios Y él era considerado el primogénito El que nació primero Tenía privilegios Pero también tenía deberes Pero no le gustaban los deberes Y Jacob Vamos a ver lo que dice aquí sobre él Jacob Reflexivo Aplicado Y cuidadoso Pensando siempre más En el porvenir que en el presente Se conformaba con vivir en casa Ocupado en cuidar los rebaños Y en labrar la tierra Su perseverancia paciente Su economía Y su previsión Eran apreciadas por su madre Sus atenciones contribuían Mucho más A su felicidad Que la amabilidad bulliciosa Y ocasional de Esaú Para Rebeca Jacob Era el hijo predilecto Me parece que eso no va a terminar bien Problemas a la vista Tienes razón ¿Recuerdan ustedes la revelación del ángel? Entonces Rebeca hizo algo que no debería haber hecho Ella le contó a Jacob Que él sería más importante que el hermano Y Jacob creció soñando con la bendición que recibiría Así como sucedió con su abuelo Abraham Y con su padre Isaac Creció soñando con eso Pero ese no fue el problema El problema fue que Jacob solo pensaba en eso Buscaba oportunidades de conseguir la bendición que Esaú no valoraba Un día, después de haber estado cazando Al volver cansado a la casa con mucha hambre Notó que Jacob había terminado de hacer un guiso de lentejas Cuando Esaú sintió el olorcito de la comida Le pidió un poco a su hermano ¿Y saben lo que hizo Jacob? Le dio solo un poquito No exactamente Le propuso un intercambio ¿Qué era lo que Jacob más quería en la vida? El derecho a la primogenitura Eso fue lo que le pidió a cambio de un plato de comida Sin pensar bien en las consecuencias de este acto Esaú estuvo de acuerdo En ese momento solo quería saciar su hambre Y no fue lo único en lo que se equivocó Esaú Él continuó viviendo como le parecía Sin dar importancia a los consejos de Dios y de sus padres Hasta llegó a hacer cosas que el Señor había prohibido ¡Y su padre no le hizo nada! Isaac se sintió triste Pero igual estaba decidido a darle la bendición de la primogenitura a Esaú Pero el ángel no había dicho que la bendición sería de Jacob Sí, por eso Isaac decidió darle la bendición en secreto Lo había acordado todo con Esaú Lo que no sabía es que Rebeca había oído las intenciones de su esposo Y se lo contó a Jacob Entonces ella ideó un plan Y si seguía sus instrucciones La bendición sería para él Jacob estuvo de acuerdo en engañar a su padre ¡Qué feo lo hicieron! ¡No hubiera sido más fácil confiar en Dios! Sí, deberían haber esperado el cumplimiento de la promesa Lo que ellos hicieron fue desagradable para todos Isaac, que ya había quedado ciego Terminó dando la bendición a Jacob Quien se disfrazó de Esaú Cuando Esaú lo supo Se puso furioso Y quiso matar a su hermano Jacob tuvo que huir para salvar su vida Y Rebeca nunca más pudo ver a su hijo Las personas dan trabajo a Dios, ¿no papá? Pero él siempre está dispuesto a perdonar Cuando se arrepienten Además, Dios le había hecho una promesa a Abraham ¿Se acuerdan? ¿Sus familias serían muy numerosas y una bendición en el mundo? Sí, lo haría por medio de Jacob y de sus descendientes ¿Entonces hay más revelación? Sí, Gaby, pero tendremos que dejar eso para otra historia Ahora, necesito la ayuda de ustedes para terminar los regalos para los bebés de la tía Renata ¿Será que podemos ayudar a elegir los nombres? Bruno y Bianca ¿Qué les parece Danilo y Daniela? Mariana y Murilo Yo pienso que Ana y Arthur Gustavo y Giovanna ¡Gabriel y Gabriela! SACROS SACROS SOCIAL DISGA word